Un motociclista fue asesinado a balazos en la colonia Valle Dorado de esta ciudad de Apatzingán. De forma extraoficial se mencionó que aparentemente la víctima forcejeó con unos desconocidos que en el acto le dispararon. Los hechos se registraron la tarde del sábado, a unos metros del nuevo puente peatonal de dicho asentamiento, donde el ofendido viajaba a bordo de una motocicleta marca Itálica, color rojo y negro. Luego de las detonaciones, los agresores se dieron a la fuga, mientras que la víctima cayó inerte junto a su unidad. Momentos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal y de la Guardia Civil, quienes confirmaron la muerte del ciudadano. Del fallecido se ignora su identidad. Se trata de un masculino de complexión robusta que vestía playera gris, pantalón de color azul y guaraches. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de emprender las correspondientes diligencias, así como el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado al CEMEFO de la región, en espera de que sea identificado por sus deudos, informó para Red 113, Luzma Cervantes.